¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Ayer jugamos la versión azul blanca de soldados, la versión Azorius. Nos fue muy bien con ella, de hecho mucho mejor de lo que yo esperaba. La gel mazo me pareció muy consistente y muy competitivo y hoy os traigo una versión simplificada quitando el color azul y centrándonos en los buenos soldados del color blanco que ya tenemos. Así que la mayor parte del mazo es igual que el de ayer, pero con una gran diferencia y es que en la versión mono blanca sí que en ella vamos a incluir a Mirel, Escudo de Argibia, que es una carta muy buena, de las que más llamó la atención cuando vimos el spoiler y si no os dais cuenta de lo buena que es, es porque quizás no hayáis visto la calidad que puede ofrecernos su texto, su primera parte del texto. Sí, por 4 es un 3-4 que no ofrece mucho, pero durante tu turno tus oponentes no pueden lanzar hechizos directamente, es como si sus instantáneos pasaran a ser conjuros, mucho peores, ¿no? Ni tampoco pueden activar ni habilidades ni de artefactos, ni de criaturas o encantamientos, es que es mucho más poderosa de lo que pueda parecer. Es que es lo típica, como os decía antes, que no os habéis dado cuenta, pero cuando la pruebas dices, pero si es que el rival no puede hacer nada, o cuando te la juegan a ti en tu contra dices, pero si es que no puedo hacer nada, en serio os lo juro. Pero es que además, por si fuese poco esa habilidad, que es buenísima, la segunda es tremendamente poderosa. Siempre que ataque, creas X fichas de soldado 1-1, artefacto por cierto, donde X es la cantidad de soldados que controlas. Ella misma es soldado, así que para atacar ya pone un 1-1, pero como generalmente este mazo está lleno de criaturitas pequeñas, es fácil que ataques con 2, 3, o sea, que tengas, que controles 2, 3, 4 soldados y pongas 2, 3, 4 tokens 1-1, que además muy probablemente tengan más unos, más unos de veteranos valientes, más unos, más unos de yotianos de primera línea, la posibilidad de hacer emperatriz errante y darle más 1-1 de dañar primero, ¿vale? O sea, un montón de cosas más. Además el mazo, algunas de las cartas que ya jugábamos ayer, por ejemplo, esta no la jugábamos ayer, de poner las armas como remova el barato por un solo mana blanco, es de lo más eficiente que te vas a encontrar. 2, 3, 4 llanuras, más o menos va a ser fácil que consigas juntar, sobre todo 4 llanuras creo que es lo importante para poder matar Sheoldrets con esto. Y también tenemos, por ejemplo, oficial de avistamiento, un León de la Sabana, muy mejorado, por cierto, ya lo vimos con la ventaja de cartas que te puede proveer. Hoy llevamos Guardiana de Nueva Benalia, ayer no cabía, hoy sí la podemos llevar, tampoco me parece una maravilla, no es una carta que me guste, no sé por qué, pero como que me... sí, 2-2, que puede ganar Indestructible, pero hay que descartar una carta, que puede ganar ataque, pero hay que crear criaturas que no tengan Mario de Invocación, que adivina 2, pero hay que hacer todo eso. No me acaba de llamar demasiado la atención, la gente la valora mucho, vamos a ver qué tal se nos da hoy con esa Guardiana de Nueva Benalia, y también la disrupción de Talia, Guardiana de Zalabin, que va a dificultar que el oponente lance hechizos, que no sean de criatura. Ojo, a nosotros también nos fastidia un poquito este de poner las armas, las armas, perdón, y esta Emperatriz Cerrante, pero tampoco es tan grave para nosotros porque tenemos muchas criaturas que jugar. De Removall, además del de poner las armas, también tenemos Cataro Brutal, que es soldado, por tanto obligatorio llevar esta carta tan buena. Por cierto, es soldado cuando está en su parte normal, cuando se da la vuelta, ya deja de ser soldado, pero bueno, tampoco creo que sea muy relevante, y Veterana del Asedio, que es tan buena como una Aspirante Luminarca. Incluso un poquito mejor en este mazo, porque al morir criaturas que controles que no sean ficha, te va a poner un token 1-1 de soldado incoloro. Artefacto también, por cierto, por si fuese relevante. En cuanto a las tierras, la mayor cantidad posible de llanuras para que tu Removall sea bueno. Eiganjo, que no molesta llevar una copia de estas tierras legendarias de Kamigawa, y además, ya digo, también es un Removall. Y Fundición de Misra, bueno, es una de las mejores cartas de la historia, la factoría de Misra, la original, ¿no? Esta cuesta 2 en lugar de 1, convertirla en criatura, pero no deja de ser buena para un formato como ese, estándar. Así que nada, como ya sabéis, debajo del vídeo, siempre en la descripción tenéis el listado completo del mazo. Para que lo podáis exportar a Magic Arena se agradecerá un montonazo, como siempre. Un me gusta, una suscripción, compartir el vídeo, comentar el vídeo, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a las partidas. Bueno, vamos con las partidas. Salimos nosotros, y bueno, tenemos muchas criaturas de coste 1 y 2. Vamos a ver si podemos hacer algo con esto, porque tampoco me da demasiada confianza tantas criaturas pequeñas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar con ellas. A ver si el rival juega bloqueadores o no los juega, porque con las criaturas pequeñitas que tenemos, si el rival se decidiese a jugar bloqueadores, pues podríamos tener un problema. Mira, de momento no hay bloqueadores de por medio, y esta Guardiana de Nueva Benalia le podemos dar indestructible fácilmente, descartándonos yotianos de estos que nos sobran, o incluso tierras que también ya nos sobran bastante y acabamos de comenzar. ¿Vale? Bloqueador por parte del rival, no nos va a importar demasiado. Va a bloquear, si acaso, a la oficial de alistamiento. Vamos, lo veo bastante claro. Creo que vamos a atacar con las dos. Y que bloquee lo que quiera. Ya sé que tendríamos que haber jugado al veterano valiente antes de atacar, pero bueno, no por nada le de más información al rival, para ver si no cambiaba sus bloqueos por ello. Y ahora ya sí, ahora hacemos ya al veterano valiente. Hemos hecho un daño de menos, pero quería tener la información de si decidía el rival bloquear o no bloquear. Y además no quería darle la información de que teníamos el veterano valiente. Así que ahora este turno sí, ya atacamos uno más con nuestras criaturas. Vale, parece que al veterano valiente le queda muy poca vida. ¿Vale? Se muere automáticamente, no pasa nada. Porque bueno, le quedan 16 de vida, y nosotros digamos que tenemos un poquito de mejor posición en la mesa que él realmente, ¿no? Cátaro brutal, el cual a buen seguro podremos aprovechar en los siguientes turnos. Ojo al ataque este, es muy interesante. Y vamos con Jotino de primera línea. Y bueno, ya lo hemos bajado a 10 de vida. Al siguiente turno lo podemos hacer veterano valiente o cátaro brutal a su seoldred. Si juega un seoldred, el rival debería saber que ese seoldred seguramente muera. O sea, los mazos estos siempre llevan 4 cátaros brutales, ¿no? Además tenemos 4 llanuras y podemos incluso utilizar las espadas, entre comillas, en guadañas nuevas para matar a la criatura. Lo bueno, ¿vale? Lo juega desde la mano, ¿vale? Pagando 2. No sé qué hacer aquí. Es una situación rara, complicada. Si hago el cátaro brutal posiblemente sea una mala idea. Le vamos a dar más 1 más 1 a cada uno de los yotianos. Y así tenemos 3 criaturas que pegan de 2 atacando. Lo cual va a ser un problema para el rival. Si bloquease la guardián de nueva Benalia, seguramente no me descartaría nada. La dejaría morir y ya está. Qué buenos son los yotianos. Mucho mejor de los que aparecían. Al final y al cabo es una criatura que muchas veces va a pegar a 2. Ese bloqueo me vale, me fascina, me encanta. Se queda con 6 de vida. Vamos con Mirel. Y sí, si ven 6, podrías haberla jugado antes de atacar. Bueno, entonces te aseguras de que el rival no juegue nada. Es que sencillamente en respuesta a Mirel, él tira su anticriatura y ya está. Habría sido así de sencillo. Ni siquiera habríamos podido hacer el doble más 1 más 1 de los yotianos, por ejemplo, en ese caso. Porque nos habría matado posiblemente un yotiano. Al haber jugado a Mirel en respuesta. Nos habría matado eso, como os digo. Él tiene el sol de mano, ¿vale? Todo el rato lo ha tenido en mano. Pero es consciente de que si lo juega, simplemente se lo mato, ataco y gano. Entonces, por eso está como parado pensativo a ver cómo puede organizarse esto. El agarre infernal es muy bueno, excepto cuando juegas contra mazos agresivos. Y actualmente, pensad que en Standard, en Magick Arena, te vas a encontrar monorets agresivas, monobytes agresivas, ahora los mazos de soldados agresivos, incluso las propias monoblack agresivas. Bueno, la verdad es que en esta mano salimos nosotros, pero no tenemos coste 1. No es muy buena. Me la voy a quedar igualmente, pero pinta que podría convertirse fácilmente en una derrota si las cosas no nos vienen bien en cuanto el rival tenga un par de anticreaturas para nuestras primeras jugadas. Bueno, mira, hemos robado la segunda Atalia, así que no me va a importar demasiado que nos mate la primera y el rival está jugando verde, blanco, azul. ¡Ban! Es posible que sea un mazo de 5 colores con temática... Efectivamente, ahí está. Ahora juega blanco, negro, azul. Ya tiene 4 tipos de tierra básica. Así que probablemente, como os digo, pues sea un mazo de temática pentacolor con el encantamiento de coste 6 que tiene el tema del dominio. Bueno, afortunadamente, como digo, Atalia está muy bien, sobre todo contra un mazo de ese estilo. Le va a perjudicar bastante al rival y de hecho, incluso aunque nos mate esta Atalia, viene una segunda Atalia o Mirel, que puede ser incluso útil. Vale, vamos a jugar ya a Mirel este mismo turno para ver si el rival tiene algo. Y así ya tomamos la decisión en función de ese algo. O sincopar. La verdad es que no me esperaba el sincopar, sinceramente. Vamos a repartir los contadores más uno más uno para que ambas criaturas peguen de 3 al menos, ¿no? Y sigamos representando un poquito así más de presión. ¿Cómo se quita esto que aparece aquí arriba a la derecha del rival? No sé cómo se quita. Aquí. Vale, entonces. Yo diría que parece razonable dar más uno más uno a mis criaturas que ya tenemos en mesa. Y el rival, a ver, como ha hecho una salida lenta, su única jugada hasta el momento sincopar, porque parece que es un mazo de control, pues puede que acabe sufriendo bastante el oponente. Vamos a poner el contador más uno más uno a la propia veterana del asedio. Quizás habría sido mejor a Talia, no estoy seguro. Parece que el rival tiene algo. Y jugaremos la segunda... Bueno, la... Perdón. Otra, como segundo hechizo, la guardiana de 9 en alias, lo que quería decir. El rival se queda pensando bastante. He querido... He querido poner el contador más uno más uno sobre esta criatura para que si acaso se gastase la antiquiatura sobre ella, y Talia siguiese viva, ¿vale? O sea, mi plan era, si Talia sigue viva, el rival va a poder jugar pocos hechizos, pero como podéis ver, su mazo es de control. No sé exactamente de qué va el mazo del rival, pero es un mazo de control. Que sí que es cierto que tenía una segunda Talia en mano y que podríamos haber puesto el contador sobre Talia para que matase a Talia y jugar luego Talia otra vez. Pero no sé. Sí, quizás es la mejor opción. Ahora que lo pienso. Habría sido la mejor opción. Creo que habría matado igualmente a la veterana del asedio. Y... Nah, está bien así, está bien así. A posteriori todo es mucho más fácil siempre. Eso está claro. Vamos a ver qué es lo que tiene el rival porque le queda en 7 de vida y pegamos 9. Uy, emperatriz de alante. Era obvio, ¿no? O sea, era bastante probable que tuvieses emperatriz de alante. Que le ha costado 5 de maná con la cual nos va a exiliar, supongo, a Talia que es su mayor problema. Gana 2 vidas, por tanto, sube a 9. Pegamos de 5, se queda en 4. Y lo que os decía, viene una segunda Talia y vamos a ver si es suficiente porque el rival todavía puede poner un token 2-2 y tener bloqueadores, ¿no? O sea, no está ganada esta partida todavía. Aunque está bien, no está ganada. Tiene 4 cartas en mano, puede tener muchas cosas, ¿no? Venga, que ya casi está. Estamos muy cerca. Urza, Urza criatura. El cual podemos matar con nuestro de poner las armas. Le cuesta no menos lanzar artefactos instantáneos y conjuros y pagando 7 lo puede fusionar. Decide poner contador más 1, más 1 sobre Urza lo cual es un poco arriesgado. Me imagino que tiene un contrahechizo, ¿vale? Uh, pues necesita dos contrahechizos que no creo que vaya a tener. Tenemos 4 llanuras, así que podemos hacer objetivos sobre ese Urza. Bueno, cuesta 3, o sea, de sobra. Y yo pensé que pondría token 2-2 para asegurarse de tener dos bloqueadores, ¿no? Ya digo, me imaginé que tenía un counter, un contrahechizo, ¿no? No, pues parece que no tiene ningún contrahechizo. ¿Qué es lo que tendrá? Algo tiene que tener, porque si no ya ha perdido. Con 3 de mana pegamos justo 7. Vamos a por él, ¿vale? O sea, no voy aquí a andar complicándome la vida. Le atacamos a él con todo y listo. Y si tiene algo, pues no ganamos este turno. Y si no tiene nada, pues hemos ganado, ¿no? Creo que era lo más inteligente. ¿En serio? ¿No tienes nada? Muy, muy, muy pausado el mazo del rival. Como veis, demasiado, demasiado pasivo el mazo del rival. Y le ha costado la partida, ¿no? A pesar de que nosotros realmente no hemos metido casi presión, ni hemos hecho grandes ni muchas jugadas, nos hemos podido llevar la victoria, básicamente, porque el rival ha hecho muy poquita cosa, ¿no? Bueno, esta partida tiene poca relevancia, sinceramente, ya digo. Pero también es cierto que hemos tenido doble talia y creo que era justo el mazo contra el cual te quieres robar un par de talias, ¿no? La primera porque sabes que te la va a matar y la segunda también para dificultar esas jugadas del rival, ¿no? Vamos a jugar otra partidita más, a ver qué tal va. Y esta versión monoblanca me está gustando mucho menos que la que os mostré ayer azul blanca. La azul blanca me pareció mucho mejor. Tenía un par de criaturas que la versión monoblanca no puede jugar que le daban mucha más consistencia al mazo. Me está pareciendo bastante más flojete esta versión monoblanca que la versión de ayer. Bueno, pues nos enfrentamos a Monored Agro, que en principio es un emparejamiento relativamente igualado, vamos a decir. Pero necesitaría llanuras. Llanuras para poder usar los de poner las armas. Porque si no, espero que juego de criaturas de coste 1. Necesitamos robar una llanura para poder matar esta infantería. Uy, gracias, qué majete. Qué majas son las mágicas a veces. Si no robamos esa llanura, estaríamos en serios problemas, ¿eh? Habríamos estado en serios problemas. Vale, nos vamos a comer dos de ataque del Kumano contra Kakazan. Pero nuestro mazo también es un mazo agresivo, también quiere meter presión. Nos comemos ese daño. No pasa nada. Y viene... Ah, vale, el rival está jugando el mazo free to play. Absolutamente free to play. Otra llanurita. ¿Hasta qué punto quiero seguir atacando? No mucho, ¿eh? No mucho más punto quiero seguir atacando. Vamos a darle más uno más uno a la oficial de alistamiento para que tenga la capacidad de bloquear al menos al 1-3. Hola, hola, lanzaveros. Segunda lanzaveros, le queda una carta en mano. O sea, podemos bloquear bien y el rival no ataca. Pues adiós. Pues has perdido. No estoy jugando a la fundición de Mirri, tendría que haberla jugado, ¿eh? Yo creo. Por cierto, tiene que rebatir pagar dos vidas. No me hace ninguna ilusión cargarnos ese bicho. ¿Qué os parece 4-3? Y no atacar. Tendríamos que haber jugado a la fundición, ¿eh? Y yo creo que esto hay que gastarlo. No quiero pagar vidas. Vamos a matar una de las dos lanzaveloces. Pero también quiero gastar la carta, ¿entendéis? O sea, no quería pagar dos vidas de aquí, pero sí quería aprovechar el mana que teníamos. Tendríamos que haber hecho fundición de Mirra. Lo digo siempre en este tipo de casos. Las tierras que se convierten en criaturas tienen que intentar tocar mesa lo antes posible, ¿no? Y se me ha olvidado jugarla. La verdad es que ha sido fallo mío. Vale. Adiós. Nos acaba de matar la oficial de alistamiento con una llama desgarradora que le hace 5 de daño. Así que tiene un ataque bastante favorable para él. No quiero recibir mucho daño. Así que, sinceramente, vamos a bloquear por aquí. Ese bloqueo está garantizado. Y yo creo que vamos a protegerla, ¿vale? Vamos a tener destructiva y nos comeremos 4 de daño. La fundición de Mirra es más para atacar que para bloquear, yo creo, en este mazo. Y más contra un mazo monorojo agresivo como el del rival. Así que, bueno, vamos a ver qué tal. Por cierto, que tenía el kumano contra kakazan el rival que hacía que las criaturas al morir se exilasen y, por tanto, no dejábamos tokens 1-1. Mira, ahora sí que voy a atacar yo un poquito, ¿eh? Ahora vamos a reclutar. Vamos a pegar nosotros un poquito, como os digo. Reclutamos, con lo cual esto pega de 4. Las dos que vienen son bastante buenas. Nos las vamos a quedar. Incluso Talia por el dañar primero. Y ojo que pegamos mucho más que el rival cada turno. Si no se... O sea... Mira, ha robado una suena tierra. Vale, pues esta partida creo que tenemos bastante ganada. Como os digo, el mazo me parece bastante más flojete que la versión con azul que vimos ayer. Yo os recomendé la versión azul y esta me ha parecido bastante amarilla. Así que hemos tenido suerte quizás en estas partidas que hemos visto y tal. Pero, sinceramente, no me acaba de convencer tanto como el de ayer. Así que, bueno, nada más. No me entretengo más. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.